Hey, ¿qué onda? Soy Manny, de Freaks and Books. Como se pueden dar cuenta, esta vez no estoy solo. Me acompaña mi compañero Riberi, que también es de Freaks and Books. Llegamos a una conclusión de que tenemos historias bizarras alrededor de la literatura. No solamente de libros, sino de que tal vez en algún lugar público nos pasó algo. O en una librería, o en una biblioteca. Estera, ¿estás escuchando esto mientras te lames tu miembro? Se está lamiendo el miembro. No quiero decir pechinada en este video. No, es que hay. Yo iba leyendo en mi teléfono. Tengo que admitirlo, he leído en mi teléfono. No estoy orgulloso de ello, como todos ustedes que leen en sus libros. O sea, porque ustedes no descargan piratería en PDF, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, lo hacen. No eres el único. No quiero que lo hagan. No iba leyendo. Pero les ha pasado a ustedes que hay una chica muy guapa en el autobús, en el transporte público. A mí me ha pasado. Sí. O sea, si ella está sentada sobre esa fila. ¿Le tomas una foto? No, no le... No, ah, ok. ¿Nadie ha hecho eso? Y te sientas exactamente en el mismo lugar que ella, pero del otro lado. Para que si en algún momento se chocan las miradas, pues tú seas beneficiado por eso, ¿no? Tú estás como con tu teléfono como haciéndote así, para que ella voltee y vea que estás leyendo. ¿Por qué? Para que vea que eres interesante. Para que vea que eres una persona interesante. O sea, que estás leyendo. No, que estás mandándole whatsapps a tu novio el 14 de febrero con el que terminaste ayer. No, porque no era su novio. Con tu ex, con tu ex, con el que terminaste. Le estás mandando mensajes de, lo siento mi amor, te amo, hoy es 14 de febrero y quiero dártelo todo. Me senté de este lado. Exactamente, o sea, paralelamente, del mismo lado en el que se encontraba la chica leyendo. Y por más que yo intentaba que volteara, que yo sentía que en algún momento la providencia, la fuerza magnífica, Dios, iba a ser que volteara. O sea, nunca volteó, o sea, mi corazón se quebró, me rapé, no comí durante dos semanas. ¿Fueron días muy difíciles? No, fue, ya. Bueno, esto es algo, es algo veredicto, en serio. Recuerdo cuando... Veredicto. Veredicto, sí. Recuerdo nueve veces que salí con una chica, que habitualmente siempre salgo con una mochila y en la mochila siempre traigo libros. Y bueno, antes de verla, en un café me senté a leer un poco. Cuando llegó, yo estaba leyendo. Y dejé mis libros por un lado. Llegó, me dio un beso en la mejilla, me dijo, ¡Ey, hola! ¿Cómo estás, chavo? Yo le dije... ¡Chavo, güey! Bien. ¿Quién dice eso? Mi ex, güey. ¿Qué? No, está bien. Cuando empezamos a hablar, como a los diez minutos, como que quiso sacar una plática de libros. Y recuerdo muy bien... Que le mencioné a Jane Austen. Entonces, yo sé que me quisiste chamatear. Y no... Estoy aquí abajo, me veo el cambio de ángulo. Pero adivina qué. Soy lector. Me empezó a hablar de una película que trataba de un señor que se peleaba con una señora. Y que el protagonista era el señor, o Mr. Darcy. Disculpen, traigo brackets si no puedo pronunciar muy bien las palabras. Eso es sexy para algunas chicas. Tú ponme diez aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no he conocido ninguna? No, te las voy a encontrar. Me dice, no, es que cuando traen brackets... Tengo brackets, tengo brackets desde hace dos meses. Y no he encontrado a una... A una chica que me haya querido... O sea, güey. ¿Sabes lo que se siente estar solo? No. ¿Sabes lo que se siente estar un 14 de febrero solo? No, los quieren chamaquear, eh. Odio el amor. Odio el amor. Este hombre no está solo. Los quieren chamaquear. O sea, ¿quién dice chamaquear? Pero los quieren chamaquear, muchachos. Pero los quieren chamaquear. Y cuando yo le dije, ¿sabías que es libro? No. No lo sabía. Y le dije, ¿no que te gustaba leer? Me gusta leer. Pero nunca había escuchado sobre ese libro. Y sí sabías que en la película sale... Unas palabras donde dice que es basada en la obra... En la obra de Jane Austen. ¿Quién es Jane Austen? La autora del libro. Tú sabes quién eres. La golpeaste. O sea, ¿cómo puedes decir que te gusta leer... Y que has visto la película de Orgullo y Prefuicio? Prefuicio. 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 Una vez... Cuando mi querido maestro de teatro casa... Fuimos varios amigos a su casa, varios del grupo... Y tenía ahí un libro muy bonito. Una edición del perfume. Yo no sabía de qué era el perfume... Pero sabía que era una novela bien... No es cierto. No, no. Permite, permite. No. Es un frasquito donde viene aroma... Para el cuerpo, güey. ¿Por qué no se engaña? Leí el libro y dije... No voy a ver la película... Hasta que lea el libro. ¿Sí o no lo dije, Wally? Sí. Lo dije. Él les está diciendo que yo lo dije. Si no me creen a mí... Créanle a Wally. Leí el libro... Vi la película... Y un día hablando con una... Amiga... Que también le gusta mucho leer. ¿Qué te pasó, sabes? Ella sí sabía que había el libro... Pero no sabía que había la película. Y estuvimos hablando sobre el bonito libro... Y le dije... Oye, hay una película. ¿Ya la viste? Y se quedó así. Y yo le dije... ¿En serio hay una película? ¿No la has visto? No he visto la película. Yo quería matarla. Yo también. También quería matarla. Wally, ¿tú querías matarla? Sí o no. ¿No? ¿No? ¿Qué no? Te cae bien. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? No, le... Yo que le gustaba. ¿Te gustaba a Carolina, güey? Creo que también. ¿Sabes qué es lo peor? Disculpa si te gustaba a mí, pero lo peor es que... A Carolina le gustaba a Wally. No, puede ser, güey. En serio. Pues, entonces estábamos hablando y pues... Hablando muy cariñosamente conmigo. Yo estaba hablando muy cariñosamente con ella porque pues es una chica atractiva. No les voy a mentir. De ojos negros, cabello feo. No, no, no. Era muy guapa Carolina. Sé que lo vas a ver, así que no es cierto. Te quiero... Besos en él. Espero que ya hayas visto la película. Ya, ya, ya. Se acabó eso. Coméntame, Riveri. ¿Qué haría si una chica la ves leyenda en un lugar público y está sola? Solamente leyendo. ¿Qué haces? No. O sea, tú cuando ves a una mujer leyendo, te acercas y le dices... Oye, mamacita, quírele conmigo. ¿Qué rayero que eres? Cuando ves a una mujer leyendo, no la puedes dejar pasar. Porque no son muchas. Y a las que hay hay que quererlas, amarlas, respetarlas y... Acariciarlas con un pétalo. Y tienes que acercarte y decirle, oye... Hola. Hola. ¿Qué estás leyendo? 50 sanders de Grey. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Qué te gusta? Cuando tienen sexo. ¿Qué parte? ¿En qué página? ¿En la 27 que le baja la tanga? No es cierto, todavía no tienen sexo. ¡Es un mentiroso! ¡Vete! ¡Aléjate! Esto es lo que haría yo. Yo me acerco. Le digo hola. Hola. Desde el punto en que yo estaba, te he notado. He visto que tienes un libro en tus manos. ¿Qué estás leyendo? Bueno, que a mí también me gusta leer. Y... 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 ¡Los cinco! ¡Le gusta leer! O sea... ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¿Qué estás leyendo? Y... Depende de lo que me conteste. Bueno, no depende. Es una mujer leyenda. ¿Qué haces? ¿Te quieres casar con ella? O sea... Por supuesto. Obvio. Shailene, si estás viendo este video... Este video... Cásate conmigo. En serio. Propuesta de matrimonio ON. Te amo. Tú no me conoces y tal vez nunca me conozcas. Pero... Te amo. Cásate conmigo. Que se case conmigo. ¡Que se case con él! Entonces... Sin duda voy, ataco... Como un felino buscando su presa. ¿Y sabes qué una vez pasó? No sé. ¿Una vez me pasó? Sí. Bueno. Me armé veinte segundos de valor. Y llegó su novio. Y su novio era... Un patán, se los juro. Simplemente le dije... Ah, porque me preguntó. ¿Qué le haces hablando a mi novio? ¿Qué haces hablándole a mi novio? Y yo solamente dije... Disculpa. No sabía que estaba... Que tenía novio. Y... Bueno. Quise aprovechar para hablar con ella. Porque también comparte el gusto por la lectura. Me dijo... No, ¿sabes qué? De los cinco, güey. ¡De los cinco, güey! Pues este... Y ya la chava me dijo... Pues sí, es que tengo novio. Y yo le digo... Bueno... Eh... Hermano, tienes una novia muy bonita. Con permiso, buenas noches. Dime. Tú sabes quién eres. Y si no sabes... A ver... Tampoco me acuerdo de ti. Porque... O sea, no me acuerdo. Sí, verdad. ¿Le preguntaste su nombre? No. No. Bueno... Una vez... Estaba yo en una bonita ciudad de Veracruz... Leyendo... De Harry Potter y la Orden del Fénix. Un libro que mi mamá me regaló en el 2004. Pero yo en el 2004... ¿Qué estaba haciendo, Wally? ¿Verdad? Que estaba jugando... ¿Estaba jugando Xbox? No se los dije yo. Se los dijo Wally. ¿Estaba jugando Xbox? Y yo... Realmente yo no quería leer ese libro. Un libro más o menos... De este grueso. Algo así. Y yo no lo quise leer en ese momento. Ya empezó el partido. Ya empezó el partido. Es que... O sea... Bueno... En personal a mí me gusta el fútbol. Y... ¿Quién dice? O sea... Hay que romper paradigmas. Hay que romper clichés. Sí. Me gusta la literatura y me gusta el fútbol. ¿Y qué? Continúa. Sí, a mí me gusta el porno y me gusta la literatura. O sea... Y entonces yo estaba... Con esa bonita edición del Fénix. Que me había regalado mi mamá en el 2004... Con una muy bonita dedicatoria. Yo no sabía el valor... De que tu madre te regale un libro por primera vez. No lo supe. Estaba en esta ciudad de Veracruz. Que no quiero decir el nombre. Porque qué tal si algún día me secuestran estas... Y estos amigos de Frick and Box. En un video pasado dije que somos de Costa Rica. Lo siento. No, está bien. Para que sepan de nosotros. Entonces estaba leyendo ese bonito libro. Durante tres... No. Fueron dos días. Fue un fin de semana. Y mis abuelos... Se preguntaban... ¿Qué hacía su nieto de 15 años? Encerrado en un cuarto durante más de tres horas seguidas. Salía escasamente para evacuar. Para sacar el drenaje. Se preguntaban qué estaba haciendo yo. Y como buen adulto... ¿Sabes que pasaste por esa edad? Y lo sabes si eres un adulto. ¿Te imaginas que tu hijo está haciendo alguna otra cosa extraña? Que no está leyendo. Como ver porno. Como no sé. Alguna cosa como hablando con... Con su novia. Con su novia. Con una amiga. Tú no te esperas que tu hijo esté leyendo. Y casi no hablaba con ellos. Realmente fue como... Estuve enclaustrado durante dos días. Una noche y dos días. Y pues... Fue una bonita experiencia. Mis abuelos se extrañaron. Al final yo les dije... No, pues estoy leyendo este libro. Y si ustedes hubieran entrado al cuarto... Hubieran podido verlo. Pero no lo hicieron. Porque respetaban mi privacidad. No como tú, Obama. No es cierto. Te quiero. Te quiero. No me mates. Esto... Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó... Denle manito arriba. Compártanlo. Enseñen el video a todos sus amigos. Porque a lo mejor les sacamos algunas risas. Y no sé. ¿Qué estás esperando? Para ir a darle like... En Facebook. A nuestra página. Fricks and Books. Nada más. Fricks and Books. Y suscribirte a Money Books. Porque ahí vas a tener esto y mucho más. De mí. De él. Y de Wall. Y de Wall. Principalmente de Wall. Próximamente lo van a conocer. Es una... Es un enigma todavía Wall. No queremos presentárselo. Porque seguramente van a salir... Loopies de todos lados. Van a querer... Ser sus amantes. Y ya es papa casada, eh. Pinche gato. Ya rayo esta madre. Y recuerden. Nunca, 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 nunca... He hecho un trío. No, 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 no. Yo me iba a decir como... No dejen de leer, güey. Nunca, nunca, nunca... Dejen de leer. Porque es... Alimento para el alma, para el cuerpo, para todo. Bueno. Hasta luego. Nos vemos para el siguiente video. Nos vemos, chicos.